El puente del río A 5 kilómetros Un puente sí El otro a 20 El otro a 20 Y máxima a 40 Pero sí En el otro tramo Bueno Pero el puente con baranda Tenemos a 20 Y el otro a 5 El que no tiene baranda El trayecto de ida ¿Cuánto se demora? Esto va a ser Entre 25 minutos Aproximadamente Por eso estamos probando eso Para parar El ámbito Había mucha gente Que estaba bajando la bandera Y seguía pasando Hasta que se acostumbre la gente Pero bueno Lo que pasa es que No está perimetrado La vía Y hay varias cosas Que por ejemplo Nosotros salimos de allá De Neuquén Cargas Y hay gente que corre ahí Por la vía Camina por la vía Viene con los auriculares Y no te escuchan No te escuchan Pero bueno Ya van a acostumbrarse Una mini computadora Que te va marcando Tanto la aceleración La revolución del motor Y a qué velocidad va En una pantalla Hay diferentes pantallas Que te van indicando Ciertos parámetros Para determinar Cómo está el estado del coche De motor, coche, aire, freno Y al final una cámara Donde va filmando más o menos Y se va viendo todo No, este es el retrovisor No tenemos espejo Es el retrovisor La cámara que tiene ahí arriba